Bueno, les damos la bienvenida a esta clase sobre el gnosticismo. Esperamos que les guste, que sea de su agrado y que puedan ir haciendo preguntas si es que las tienen. Y para que todos puedan aprender, recuerden, pueden levantarlo a mano, abrir el micrófono para que sea de manera más dinámica. Y todo, ¿vale? Bueno, pues primero tenemos el gnosticismo, ¿no? Y para esto, bueno, hay que entender el judio-cristianismo hasta el final de la composición de los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? La resurrección en este punto era el signo divino que había de ver todo el proceso, de que había que ver todo el proceso de Jesús con ojos negros, ¿no? Todo esto va a influir en esta forma en la que se tendría que dar una relectura, por ejemplo, del Nuevo Testamento, a su literatura. Y, pues esto es lo que tiene que hacer frente al judio-cristianismo, naciente individualmente por grupos, ¿no? Tiene un modelo de interpretación bien definido de la época, ¿no? Los modelos fundamentales era el modelo promesa-cumplimiento, el modelo inserción-sustitución, y el modelo oposición o contraposición, ¿no? Hay que recordar que, como lo hemos visto en las otras clases, el cristianismo surge y al principio era indistinguible de otra religión, sino todo esto ocurría dentro del judaísmo, ¿no? Al principio eran vistos solo como una secta más, ¿no? Dentro del judaísmo. Para esto, hay ciertas cosas que ellos tienen que empezar a debatir, que tienen que empezar a, pues nuevamente a examinar estas escrituras, ya vimos cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, y todo esto ellos tienen que empezar a ver, por ejemplo, cuál es la naturaleza del Salvador, ¿no? Es decir, es un hombre más o menos normal, corriente, cuyo estatus pasaba a ser divino tras su muerte, es decir, fue un hombre común, hasta después de su muerte se volvió divino, o bien, si el tránsito, el ámbito divino ocurriría en un momento especial de su vida, es decir, hubo un momento durante su vida donde él fue, no sé, hecho divino, ya, o bien ya era divino desde su concepción, desde el vientre de su madre, o bien incluso antes de ser concebido en el mundo. Todos estos primeros cristianos empiezan a tener todas estas preguntas sobre la naturaleza, sabían que Cristo había resucitado, tenían este conocimiento, pero muchos tenían como, bueno, que tanto es la naturaleza del Salvador, ¿vale? Vale, y denme un segundo porque creo que no agarró la presentación que era, creo que esta es la anterior. Denme un segundo. Esta es. Sí, yo me acuerdo que sabía que me decía mal. Muy bien. Entonces, también otra cosa que tenemos, vaya, pues es la naturaleza de la iglesia, ¿no? ¿Cómo había de entenderse esta naturaleza de la iglesia, no? Por ejemplo, en los evangelios, salvo en el de Mateo 16 al 18, no aparece Jesús fundando ninguna iglesia, o al menos algo en lo que se entienden los términos que usamos actualmente como una iglesia. Entonces, Los académicos piensan que es probable que Cristo fundara solo una comunidad estatológica, un hijo del futuro, de un mundo nuevo, ¿no? Por consiguiente, esta iglesia o esta iglesia, tal como se entiende hoy, no sería una fundación de Jesús, sino una transformación posterior en el seno ya del cristianismo primitivo. Y a este punto se le llamaba, o se le llamó asamblea, o iglesia, del griego eclesia, ¿no? Que, bueno, fue copiado al latín, eclesia, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos básicamente esto de, nuevamente, que empiezan a discutir sobre la naturaleza de su iglesia, de la iglesia de esta asamblea. Otro punto importante que ellos empiezan a debatir es la naturaleza de la salvación, ¿no? El primer modo de salvación, en el que los, había varios modelos de salvación que incluso se discutían, no había, ¿no? Por ejemplo, el primer modelo de salvación era en el que los judio-cristianos más estrictos era un sistema rígido, lleno de preceptos y costoso socialmente, ¿no? Porque hacerse judío supone muchos cambios, supone muchos cambios que en varios ambientes puede ser muy mal visto. Un ejemplo era que la circuncisión, ¿no? Muchos de ellos, hay que recordar, al menos a la cultura helénica, en el gimnasio, se practicaba, cuando el gimnasio vino de este ejercicio que era sin ropa, no eran desnudos. Entonces, cuando ellos se circuncidaban, bueno, pues, era muy evidente, ¿no? Y no pueden practicar ese tipo de deportes y todo. Bueno, podían hacerlo, pero muchos a veces eran criticados por esto, ¿no? El segundo modelo era más o menos pasable, ¿no? Pero suponía la salvación de segundo grado, de menor categoría, según se pensaba. No, el tercero, la de Pablo, y sus seguidores era sensacional, conllevaba agradables consecuencias, no era necesario circuncidarse, no era necesario cumplir la ley de Moisés, con la tremenda pesadez de las leyes, sobre la pureza, los alimentos, y no bastaba solo con circuncidarse espiritualmente o de corazón, ¿no? Es decir, hacer un acto de fe y observar la ley del amor, aunque ciertamente con todas sus experiencias morales, tal como lo había proclamado Jesús, ¿no? Entonces, tenemos los judio-cristianos que querían mantener básicamente intacta de Moisés, otros que decían, ¿sabes qué? Vamos a conservarlo más o menos, en cierto grado, ¿no? Que es algo de esto que tenemos en hechos, cuando dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a conservar la, creo que le llaman la ley de Noé, que es la parte, ¿sabes qué? Nos vamos a abstener de la sangre y de lo ofrecido a los ídolos, ¿no? Y Pablo dice, no, ¿sabes qué? Nada, este, y todo, y ya no hay que conservar Moisés y tú. Entonces, muchos cristianos llegaron a preguntarse principalmente igual de, pues, de la naturaleza, del salvador, de la iglesia y de la salvación. Entonces, esto, pues, precisamente sucede entre los siglos agitados del siglo II y siglo III, ¿no? Y en primer lugar, los llamados padres apostólicos y apologetas, para los que no se sepan, bueno, los padres apostólicos se denominan así a los que fueron discípulos directos de alguno de los apóstoles, ¿no? Tenemos a Policarpo, que fue discípulo de Juan, Juan el Amado, tenemos a Clemente, que fue de Pedro, y así tenemos a varios padres apostólicos. Los padres apostólicos son los que se dedicaron durante precisamente estos siglos a tratar de defender el cristianismo, de los ataques que sufrían por fuera de la iglesia. Y estábamos a ver cómo muchos de ellos escriben del tema de esta noche, que es del gnosticismo, ¿no? Pero muchas de sus obras cubren desde la época del 110, ¿no? Que es más o menos la época de la composición de la Dida G, de la Doctrina de los Apóstoles, que son obras que hablan mucho de esto, hasta el 180, ¿no? Y para momentos posteriores tenemos, por ejemplo, obras de Clemente de Alejandría, de Cartuliano, de Orígenes de Alejandría, de Irineo del Guión, de Hipólito de Roma, y de Epifanio de Salamis o Salamina, dependiendo de cómo lo traduzcan. Y también está esta obra de la cual gran parte de lo que sabemos es de ella, que es de Eusebio de Cesarea, que es de la historia eclesiástica, ¿no? Que él trata de recopilar y que lo hemos citado en algunas otras clases, sobre todo para los orígenes del evangelio y cómo cree que se va a formar esa tradición y dónde vienen los evangelios que se tenían. Mucho de esto lo tenemos gracias a Eusebio de Cesarea. Bueno, ahora sí, vamos un poco a los grupos gnósticos y para empezar debemos de tener este como antecesor. Algunos involucran a los marcianitas dentro de grupos gnósticos, otros no, otros como un antecesor, ¿no? Pero vamos a ver que más o menos que hacia el 140, después de Cristo, Marción, de quien son nombrados o por quien son nombrados marcionitas, fue convertido a la religión cristiana. Se trasladó a Roma, donde vendió sus barcos, entregó a la iglesia gran parte de lo que había conseguido. Y, bueno, otras noticias sobre su vida hasta ese momento, que se sabe, bueno, que esta vez como su padre, era obispo de su ciudad natal. Lo habían excomulgado, ¿no?, según de la iglesia, por haber seducido a una virgen y alguna que otra aventura más, ¿no? Estas cosas que aparentemente sabemos son probablemente puras leyendas que fueron propagadas por sus enemigos, es decir, los padres antiheterodoxos de la iglesia, ¿no? O sea, ellos decían, ¿sabes qué? No, y probablemente difamaron tal vez un poco también a Marción. Pero también podemos llegar a saber de Marción o se cree que él en Roma tuvo contacto con un maestro gnóstico, Kerdon. Este maestro supuestamente recibió ciertas enseñanzas. Entonces, vamos a encontrar un marción por ello y se cree que hay ciertos reflejos de concepciones gnósticas. Entonces, se cree que esto viene de este encuentro con Kerdon. Entonces, cuatro años más tarde, es decir, en el 144, Marción había desarrollado ya su concepción de su propia fe y de la iglesia, por lo que al exponerla en público y no ser aceptado por la mayoría, lo rompió con la comunidad de Roma. Esta lo excomulgó y le devolvió religiosamente sus dones monetarios. Y a partir de esos momentos y bien dotado de dinero, pues Marción funda su propia iglesia que pronto se volvió una competencia real para el grupo mayoritario de cristianos y que se extendió por diversas provincias del imperio. Entonces, ¿cuál era la doctrina de Marción? Pues, los principios del sistema religioso de Marción se enraizan en la angustiosa consideración de la maldad en el mundo, del estado pecaminoso del ser humano, lo que lo conlleva precisamente a preguntarse por el origen del mal y del pecado. Y el firme conocimiento que él tenía de la divinidad suprema, que ha de ser esencialmente buena, lo condujo a pensar que el origen del mal estaba no en un dios supremo, sino en el poder divino creador de este mundo tan perverso, quienquiera que fuese. Entonces, la respuesta a quien había sido este creador la tenía Marción en la Biblia hebrea, que era Yahvé, el dios del Antiguo Testamento, a quien se podía denominar también como el demiurgo. ¿No? Utilizan una terminología platónica para el hacedor de este mundo material. ¿Ok? Y el empleo de este vocablo indica que Yahvé es de algún modo inferior al dios bueno, pero las precisiones en torno a cómo debe de entenderse esta inferioridad, se hará que el marcionismo más tarde crece en uno de sus discípulos, por nombre a Pélez, que se va a desarrollar. Pero de cualquier modo, Marción defendió una idea simple. Yahvé era un ser perverso, la fe incondicional de Marción en el testimonio del apóstol Pablo, y en sus cartas, considerados en muchos lugares como otadas de gran autoridad inspiradas por Dios, predicaba la oposición radical entre la ley de Moisés y el evangelio de Cristo. Y entonces él confirma esta idea, el autor de esa ley imposible de cumplir era también Yahvé, esta ley malvada, por tanto, Marción confirmó estas ideas contrastadas con la imagen que la misma Biblia ofrece de su dios, un ser iracundo, celoso, vengativo, cruel con otras naciones que no sean la suya, a cuyos miembros manda a asesinar, siempre hacia la misericordia, perdón, a castigar sin piedad de su propio pueblo elegido, creador y promulgador a través de Moisés, una ley difícil de observar, con el dios bondadoso, ¿no? Lleno de amor, de piedad, el que siempre atiende a la misericordia y el perdón, que había predicado a Jesús. Entonces, él llega a esta conclusión, ¿no? Que dice, el dios del Antiguo Testamento podía ser ciertamente el creador del mundo, pero de ningún modo el dios supremo, ya que era malvado y un pervertido. ¿Ok? Entonces, esto es en lo que consta básicamente la doctrina de Martión, que si lo ven, pues tiene su lógica detrás de ello, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, Martión también estableció, así que necesariamente, bueno, hay dos dioses, hay dos principios, un dios trascendente, superior, extraño a este universo, que no es creación suya, y para un dios bueno, inefable, etcétera, ¿no? Y otro dios que es el creador de este mundo, necio, porque ignora que sobre él hay un dios trascendente y perverso. ¿Qué más? Estos dos poderes habrían existido desde siempre, aunque desiguales en poder, ¿no? La investigación moderna duda al respecto, aunque es más probable que así fuera para Martión, ¿no? Y la creación del universo y del hombre, en cuanto a ser material, carnal, era obra de Yahvé, como dice la Biblia. Sin embargo, no está claro si Martión defendió la materia primordial, es decir, la materia que era eterna, que existía, de la que procedía la creación, es decir, que era eterna, o si bien esta materia había sido creada, de igual modo por Yahvé mismo, pero probablemente creía esto último, es decir, que Yahvé había creado esta materia. Entonces, tanto el cosmos como el ser humano son tan imperfectos como su creador, pero el otro poder, el dios bueno y el extraño de este mundo, no podía contemplar impasible lo que ocurría, sobre todo sentía pena y compasión por el hombre, pues cuyo espíritu estaba abrumado por su propia debilidad, por su inclinación irresistible hacia el pecado, y además lo había sujeto a una ley incumplible, o sea, la ley de Moisés, de los duros castigos que esta divina, perversa causa de este incumplimiento, ¿no? De los castigos que venían a causa de incumplir la ley de Moisés. Entonces, este dios que es extraño a este mundo, y el cual no creó este mundo, movido por esta compasión y de una manera absolutamente gratuita, sin motivo externo, por pura bondad, ese dios supremo envía un salvador. En los sistemas gnósticos que consideraremos más adelante, veremos cómo el dios trascendente desea salvar al ser humano por el espíritu divino que hay en el hombre, por así decirlo, hay una sustancia divina, pero en Marción esto no va a ser así. El dios bueno salva por pura bondad y por compasión gratuitas a un ser humano que en el fondo, como toda la creación de Yahvé, le es extraño. Y todo esto lo sabe Marción, porque Jesús y Pablo son reveladores del dios bueno, y así lo han comunicado. Otro aspecto importante es que este salvador, el hijo del dios bueno, y el extraño del mundo, el Cristo, que se entregará libremente en pro de los hombres para ser víctima de la ira y la crueldad del dios creador, Yahvé, que lo elevará hasta la cruz. Ahora bien, como el dios supremo es único, su hijo no es más que un modo de comunicación hacia afuera de sí mismo. Es una mera revelación de sí mismo, y en realidad no hay diferencia entre el padre y el hijo. Ambos forman un dios único, y la proyección hacia afuera de la divinidad es un mero modo. Como la otra mejilla de uno mismo. Esta doctrina, bueno, más adelante algunos se denominarán el modalismo. ¿Ok? Este hijo aparece en el mundo durante el reinado del emperador Tiberio, y no hay de extrañarse de esta afirmación, puesto que el cuerpo del salvador también es solo apariencia. Aquí también tenemos otra de estas doctrinas que se les denomina mujer como el docetismo. En todo caso, es un cuerpo similar al que los ángeles que se comunicaron con Abraham y con él. Es imposible que el dios supremo haya asumido la materia, pues, esta le es absolutamente extraña, como propia del demiurgo, pues, que es de materia, ¿no? Y a pesar de todo, el cuerpo del redentor, de este hijo que él manda, es verdadero, y su venida y acción al mundo son verdaderos. Entonces, este es un poco igual de más de la doctrina de Marción, de lo que él creía. También sabemos que esta salvación que trae este redentor consiste, por un lado, sufrir voluntariamente la muerte en manos de la ira del dios creador, de su enemigo, pues, esta muerte es un auténtico rescate de la humanidad, de las manos del creador, de este dios malo, del demiurgo, de Yahvé, ¿no? Y en este sistema, Marción, no nos explica tampoco cómo es posible que un redentor que tiene solo un cuerpo aparente pueda sufrir una verdadera muerte, y que este acto tenga un valor de rescate para los humanos, pero Marción lo afirma probablemente porque para él es simplemente materia de fe, ¿no? Y debido a la revelación concedida por Dios, por el dios trascendente, el dios bueno, ¿no? Entonces, por otro lado, la salvación del redentor consiste en revelar a los hombres la existencia de este dios supremo, trascendente y extraño del universo. A la vez que la maldad del otro principio divino Yahvé la inanidad de su ley, el verdadero sentido del pecado, que es someterse a ese creador malo e intentar agradarle procurando cumplir una ley imposible, ¿no? Este es el pecado para Marción, someterse al creador malo, intentar agradarle y ¿cómo le intentas agradar? Pues cumpliendo una ley imposible, o sea, la ley de Moisés. Y la necesidad de esperar la muerte con tranquilidad para que el espíritu del hombre pueda ascender y estar eternamente feliz junto al dios bueno y trascendente. Ahorita, como podrán darse cuenta y lo van a entender más adelante, muchas de estas concepciones marcionistas son incluso adelantados a los gnósticos. Entonces, la existencia de los poderes en el cielo, del dios trascendente extraño de este mundo, del demiurgo y el envío a la tierra de un redentor por pura gracia y bondad de un dios ajeno a ella, parecen ser estos elementos en la concepción gnóstica que vamos a ver, ¿no? Entonces, por eso muchos creen que Tim Marcion tuvo este contacto con el gnóstico llamado Gerdon, ¿no? Precisamente por esta similitud en ciertas doctrinas. También tenemos la vida en la tierra de lo que describe la revelación del dios bondadoso con corazón sincero de ser total y estrictamente ascética, es decir, debemos o deben de librarse de todo pecado que consiste en someterse en la atracción de la seductora ley, aunque luego la transgreda, ¿no? Y han de renunciar a todos los placeres de la materia. Para los marcionitas está incluso prohibido casarse y engendrar nuevos seres porque estos se hallan, ¿no? Por culpa del cuerpo de la carne bajo el poder del dios creador, del demiurgo, de su ley y del pecado. Entonces, el que recibe la revelación debe congregarse en una iglesia cristiana nueva, la marcionita que tiene en común con la iglesia mayoritaria el uso de sacramentos, el bautismo, la unción, la eucaristía, pero son entendidos de un modo simbólico. Por ejemplo, ¿cómo se puede participar de la eucaristía que entiende al pie de la letra como comer de la carne y de la sangre del Salvador y beber su sangre? Y eso es imposible porque el Redentor que pertenece a otro mundo que es distinto, que no asumió carne, que su cuerpo era solo apariencia, pues no puedes participar de ello, ¿no? Entonces, marcion también por ejemplo creía en el juicio final habría de ser presidido por el Dios supremo y trascendente y en él se salvarían en primer lugar todos los que hubieran aceptado la revelación del Redentor en el mundo, las almas solamente, no los cuerpos y también las almas de los paganos y de los malvados del Antiguo Testamento. Van a decir, pero ¿por qué no? ¿Por qué te van a salvar los malos y los paganos del Antiguo Testamento? Bueno, se van a salvar porque ellos se habían opuesto al Dios creador, ¿no? Habían roto la ley, se habían revelado, ¿no? Entonces, estas almas estaban en el Hades, el infierno provisional y el Dios supremo les había ofrecido también la carne, ¿no? Entonces, también iba a salvar, les había ofrecido la salvación. ¿Ok? No sé si tengan preguntas hasta ahorita sobre marción. ¿No? ¿No? La salvación por la Gnosis. Algo que se me pasó es decir, Gnosis es simplemente conocimiento. Gnosis es, en griego, el conocimiento, ¿no? entonces, la salvación por la Gnosis, la evolución de la Gnosis en la historia del cristianismo y su influencia en diversas creencias religiosas, pues, se origina más o menos en el siglo segundo después de Cristo y la Gnosis no era inicialmente una religión, sino un ambiente religioso donde convergían diversas ideas. se basaba en el sentimiento humano de alienación de un mundo opresivo impulsado por el deseo, la deliberación y la unión con la divinidad, ¿no? Los gnósticos considerados una élite buscaban respuestas a cuestiones espirituales fundamentales y poseían conocimientos esotéricos de diversas culturas, incluyendo Egipto, Mesopotamia, e India y en Grecia, ¿no? Desde los tiempos de los órfricos, los pitagóricos y Platón existían tradiciones con conocimientos religiosos secretos que eventualmente convergieron en la Gnosis y especialmente influyente en el cristianismo en el Mediterráneo Oriental. Entonces, la Gnosis no es algo meramente cristiano, ya existía, surge de estos que quieren apartarse de este mundo productivo, material, todo, y toma de muchos elementos de varias culturas, como ya mencioné, de Mesopotamia, de la India, de Egipto, nuevamente eso se vuelve a mezclar con los griegos, con Platón, muchos de estos de nuestro estímulo cristiano va a tomar de Platón y esto va a influir nuevamente en la Gnosis. Entonces, ¿cuál es el nacimiento entonces de la Gnosis occidental, no? La posible génesis de la Gnosis occidental puede haber, puede haberse originado en un judaísmo marginal, el que había sido influenciado por la filosofía griega, especialmente por Platón, aquí ya lo habíamos mencionado en clases pasadas, también alguien que fue un papel importante fue Filonda, Alejandría, que precisamente retoma mucho la filosofía de Platón y la trata de incorporar al sistema de creencias judías, ¿no? Entonces, algunos judíos insatisfechos, por ejemplo, con las explicaciones de las tradiciones sobre el mal y el universo pudieron haber encontrado en el timeo de Platón la figura del demiurgo una manera de reconciliar estas cuestiones. Platón, si ustedes no lo han leído, tiene varios diálogos y uno de los diálogos y los más estudiados hasta que más comentarios se le han hecho es el del timeo y en este diálogo es precisamente donde se menciona esta figura del demiurgo, ¿no? Entonces, esta interpretación probablemente para los judíos les permitía exonerar a un dios supremo de la responsabilidad por el mal que hay en el mundo asignándosela a un demiurgo, a un creador secundario. Entonces, estos judíos selenializados por lo que aplicaron estas ideas peratónicas al judaísmo, reinterpretaron los textos bíblicos como génesis y establecieron un dualismo entre una deidad suprema y el demiurgo, ¿no? Incorporan también conceptos de tradiciones religiosas y filosóficas y crearon un sincretismo que redefinió la interpretación de las escrituras judías y en este proceso dio lugar a un sistema que abarcaba la teología, la cosmología, la angelología, la antropología y la esoterología, ¿no? Entonces, todas fundamentadas en la revelación divina especial. Entonces, la Gnosis pudo haber surgido en el contexto judío influenciada por la filosofía platónica y otras ideas dualistas afectando posteriormente al judaísmo, al paganismo esotérico y especialmente al cristianismo de los siglos segundo y tercero. Entonces, la Gnosis al convertirse en un sistema estructurado dentro del cristianismo pasó a denominarse Gnosticismo y el cual impactó significativamente la teología cristiana de esa época. ¿Cuáles son las ideas básicas de la Gnosis y del Gnosticismo? Voy a mencionar lo que es más o menos común para todos los sistemas porque dentro del Gnosticismo hay muchas como ramas vertientes que es imposible abarcarlas todo porque algunos se contradicen entre ellas en diferentes cosas, pero voy a tratar de juntar lo más que pueda estas ideas para que ustedes tengan una idea más o menos de lo que creían estos los Gnosticos, ¿no? El primero naturalmente Dios existe, ¿no? Es decir, se asume la existencia de Dios, es una premisa que no requiere una demostración, la existencia de Dios es intrínsecamente inaccesible, indescriptible, a menos que él mismo opte por revelarse. Se le identifica como un ser supremo, el único, la personificación de la trascendencia absoluta, nuestra comprensión de él principalmente a través de atributos negativos, ¿no? Es decir, su independencia total, su naturaleza ilimitada, su existencia que supera cualquier forma de perfección inimaginable. Lo definimos a través, o bueno, se definía, lo definían a través no de lo que podía ser, sino de lo negativo, ¿no? No de los límites, sino que era ilimitada, no de su dependencia o de todo, sino de su independencia, ¿no? Entonces, este es el punto base, ¿no? El otro es que Dios es complejo, la naturaleza de lo divino es intrínsecamente compleja, no es simplista, la gran serenidad y el aislamiento de la Deidad Suprema no excluyen la posibilidad de que esta, perdón, de que esté acompañada por una entidad que represente una extensión de su propia existencia. Este ente, conocido también en el ámbito divino como un eón, es a menudo referido como el pensamiento de la divinidad, también apodado como el silencio. Este pensamiento no solo es una manifestación de la Deidad, sino que también funciona como su contraparte o su pareja. Es decir, Dios, su extensión, este eón, a veces se le llama el pensamiento o el silencio y es como su contraparte de este Dios supremo inaccesible o su pareja. Entonces, por ejemplo, los gnósticos sostienen que la perfección reside en la dualidad una idea derivada de la observación del mundo terrenal donde las existencias tienden a operar en pares. Por lo tanto, ellos igual infieren en el ámbito divino esta noción de pareja se manifiesta en su forma aún más elevada. Antes de la creación del universo, este Dios único y trascendental coexistió eternamente con su pensamiento, con su pareja, en un estado previo a la creación del mundo. Entonces, tenemos a los eones. Esta imagen no se queda ahí, esta no tendría que estar ahí, pero no importa. Esta especie de este Dios complejo y de este silencio, de este pensamiento y de todo. Espérame, ahí hay. Aquí está. un segundo, ok, entonces, un segundo, porque aquí creo que se me movieron mis notas, pero, aquí lo tengo, aquí lo tengo, un segundo, un segundo, y vamos a seguir. Ok, perdón. Esta parte se me había quitado. Entonces, en un momento determinado, este ser trascendente piensa manifestarse y comunicarse hacia el exterior. Dios decide en último término la creación y los gnósticos sostienen que el uno o este pensamiento, este Dios supremo, gracias a su unión con su pensamiento o silencio, dependiendo la tradición, emana un Dios hacia afuera o un hijo que puede proyectarse tanto hacia lo inteligible, el ámbito divino, como hacia lo sensible. Que lo que después será el universo material, ¿no? Entonces, es digno de señalar. De una u otra manera, aparece en el sistema de los gnósticos la figura de la madre o deidad femenina, en algunos el silencio, porque el silencio en griego es femenino, ¿no? Entonces, hay diferentes expertos en historia que interpretan este hecho como un resto del antiguo politeísmo de la divinidad masculina femenina, que luego fue purificado e intelectualizado en uno de los sistemas gnósticos, ¿no? Por ejemplo, que es el del silencio, que recalca la trascendencia de ese uno. El que aparece como compañera del uno en otros textos o en otros sistemas gnósticos se le llama a veces el espíritu, porque el espíritu, pues, en hebreo también es femenino, ¿no? Entonces, de un modo u otro, existe una especie de trinidad, que es el padre, el silencio y el hijo, ¿no? O el padre, el espíritu y el hijo, pero el espíritu siendo femenino, ¿no? Entonces, tenemos que de esta especie de trinidad se produce o emanan otras entidades divinas, ¿no? Su deseo de comunicarse conlleva a la emanación de una serie de eones, ¿no? Así se le denomina, que constituye una extensión aún más compleja de la divinidad hacia el exterior. Pero, ¿por qué ocurre esta generación? Bueno, porque todo lo perfecto naturalmente tiende a difundirse. No obstante, por una ley natural, lo que se emana o que se genera, ¿no? Es inferior al origen, es decir, se va diluyendo. Y durante este proceso de emanación, se observa un descenso gradual de la calidad de esta sentida, ¿no? Esta es la idea central, ¿no? Ya que al final del proceso emanativo, se entiende que el universo, aunque derivado de la divinidad, es de orden inferior a ella. Ok, entonces, la extensión de la divinidad hacia afuera también se le conoce como un pleroma. Este pleroma, que también significa plenitud o la totalidad de la divinidad, ¿no? Son los eones dentro del pleroma que se presentan nuevamente en parejas. Recuerden que esto es un importante para los gnósticos, todos en parejas, y reafirma la idea de que nada es perfecto fuera de esta dualidad. Por ejemplo, para algunos grupos, como los setianos, que están en los textos de Nark Amadi. Perdón, que lo vamos a ver bien la próxima clase. El pleroma no implica que las entidades divinas dentro de él posean una realidad autónoma, es decir, que sean hipóstasis independientes, sino que son simplemente manifestaciones o modos de proyección divina. En este modelo, la unicidad de Dios se mantiene clara, ¿no? Pero, por otro lado, hay quienes sostienen que estos seres divinos emanados por este primer principio son sustancias impostas y reales. Y este enfoque también defiende la unicidad divina, aunque su comprensión resulta más compleja. Lo cual es similar, más o menos, a la trinidad del cristianismo mainstream, ¿no? El cristianismo ortodoxo, ¿no? Que sí son tres personas diferentes, pero a la vez son una y se hacen bolas al explicarlo y es mismo, ¿no? Entonces, este proceso, ¿no? Se conoce técnicamente como la formación en cuanto a naturaleza y dos, la formación en cuanto al conocimiento. Los eones del pleroma son generalmente creados por el uno o padre en parejas, subrayando nuevamente la idea de la dualidad que representa la perfección en cualquier entidad viva, ¿no? La comprensión de cómo es, cómo una única sustancia, un solo Dios, puede manifestarse en tres hipóstasis o personas distintas, pues es compleja, ¿no? Y este principio se basa en la observación de la naturaleza, ¿no? Lo que sucede en el plano terrenal abajo, ¿no? Es un reflejo de lo que ocurre en el plano divino, arriba. Entonces, sin embargo, en unos textos, la noción de la formación de parejas no es tan evidente, ¿no? Entonces, nuevamente, los eones van a variar, como ya mencioné, dependiendo del sistema gnóstico, ¿no? Pero, por ejemplo, entre los cedaños del denominado apócrifo de Juan de Nacho Amadí, de estos textos encontrados, el padre y el silencio, llamado Barbelo, engendrarán a inteligencia, presencia, incorruptibilidad, vida eterna y verdad. Y estos engendrarán, a su vez, a unigénito, guión Cristo, intelecto, querer, logos, autogenerado, que se erigen como consortes de los cinco eones femeninos anteriores, ¿no? Y esta es la década primordial, es decir, los diez primordiales, ¿no? Y estas parejas generan, a su vez, a otros eones, llamados Armosel, Oriel, Da Peitai, Elelet, y, finalmente, cada uno de estos tiene, junto a sí, a tres eones. Y este conjunto forma la dodecada primordial, que es inferior, de algún modo, a la década primordial. El último eón de Elelet es Sofía, guión, sabiduría, ¿no? Que es importante su actuación y decisiva que da original al universo, que ahorita lo vamos a ver. Pero esto les dije un poco más o menos de cómo varían. Si ustedes leen, no sé si se vaya a ver, me lo corta, pero en el libro de Contra las herejías de Irineo de León, él menciona a otro sistema gnóstico, y los hijos y los nombres son diferentes los que se presentan de los gnósticos, o de, no de los gnósticos, pero de los eones, ¿no? Entonces, ahora sí, tenemos a Sofía, ¿no? En algún momento indefinido, ¿no? De estos eones, de este kleroma, se desencadenará un evento crucial, ¿no? Que finalmente dará lugar a la creación del universo. En este instante, ¿no? Uno de los entes divinos del kleroma, comúnmente identificado por los gnósticos, ya sea como profía o sabiduría, comete un error significativo. Busca alcanzar el entendimiento completo de la divinidad antes de lo previsto, es decir, desea ser formada en cuanto al conocimiento prematuramente y de manera presudada, lo que hace, y lo hace de manera individual, sin su consorte, sin su pareja, violando la norma de existir y actuar en pareja, ¿no? Si el deseo de sabiduría se hubiera manifestado en el momento adecuado y con la participación de su pareja, habría sido correcto. Sin embargo, al adelantarse y actuar sola, este deseo se transforma en un error o un lapso, una caída, que marca la existencia del pecado desde los orígenes. Entonces, este error hace que sabiduría queda aislada, ubicada en un espacio intermedio como si fuera expulsada del pleroma divino, y aunque imperfecto este lapso, es de naturaleza divina y por tanto no puede ser infructuoso. Entonces, va a tener consecuencias significativas. Entonces, de este error surge la materia que eventualmente conduce a la creación del universo. Sofía está triste y emana algo de ella que se va a convertir en algo que lo vamos a ver, ¿no? Algo negruzco, todo, sin forma. Y, aunque es imperfecto, ¿no? Este lapso es de naturaleza o esta caída es de naturaleza divina. Entonces, perdón, para muchos pueden llegarse a preguntar, ¿pero cómo algo, una entidad divina puede pecar? Bueno, pues esto es algo muy común entre los gnósticos y es algo que defienden muchos o que es sostenido más bien, que las entidades divinas pueden y pecan, ¿no? Entonces, la materia que surge de este proceso proviene de Dios y es al mismo tiempo completamente inferior a él, ¿no? Que es un espíritu puro y inmaterial. Entonces, este paradigma plantea un dilema, ¿no? Aunque el universo y materia se originan en Dios, esto ocurre de manera indirecta porque ocurre a través de un fallo o de un pecado dentro de la propia divinidad, de estas emanaciones, ¿no? En este caso de Sofía. Y este misterioso lapso o caída cumple una función dual en la Gnosis. La primera teológicamente simboliza el pecado fundamental, el modelo de todo pecado que requiere la intervención de un salvador. Y este proceso de salvación se replicará más tarde en el mundo humano, cuando los seres humanos cometan pecados similares a los que cometió sabiduría. Y dos, cosmológicamente el pecado o la caída de sabiduría marca el comienzo de la materia y por extensión de todo el universo y en el proceso de la transgresión de sabiduría exiliada del pleroma, emerge una sustancia preingenia y densa, la materia original, de la cual surgirá progresivamente todo el universo material en un proceso escalonado. Entonces, hablamos un poco más de esta caída o este lapso de sabiduría, ¿no? Conduce a dos consecuencias principales que vimos, la expulsión del pleroma quedando aislada de él. La segunda, la creación de una sustancia informe y densa, la materia primordial, aún carente de forma definida, que no tenía forma. Entonces, una vez que sabiduría se encuentra fuera del pleroma, toma conciencia de su error y se arrepiente. Y ante esta situación, el pleroma interviene para su salvación y sabiduría es redimida por el pleroma mediante el envío de una de las entidades divinas para rescatarla de su transgresión. Este eón enviado para la salvación es conocido como el salvador. Entonces, enlazado con lo que mencioné anteriormente, ¿no? Que esto se va a replicar después en el modelo humano, pero a sabiduría también se le salva. Entonces, aquí es donde entra algo que ya habíamos mencionado, como que dije de marción, ¿no? Esta materia, aún sí forma, que expulsó, que generó sabiduría, no constituye por sí misma el universo, ya que carece de una estructura definida. Es el demiurgo quien tiene la tarea de darle forma. De esto se infiere que ni siquiera sabiduría es la creadora directa del universo, sino que es a través de una entidad divina, aunque inferior a ella del mismo grado, ¿no? Este personaje del demiurgo es interpretado de diferentes maneras por los gnósticos. En todos los casos, bueno, se lo considera un ser divino, un dios de reino inferior, en la existencia de un ser superior y trascendente de el uno, ¿no? Y utiliza la materia creada por su madre, ¿no? Sabiduría. Y basándose en las formas existentes de la divinidad, y aquí ya vemos las ideas platónicas, la idea de la divinidad, el demiurgo procede a crear el universo. Entonces tenemos que sabiduría, que era como que esta materia primordial, esta cosa negruzca, y de ahí sale el demiurgo, y el demiurgo toma esta materia que había sido creada y empieza a darle forma con las ideas que tenía, ¿no? Del pleroma, estas ideas perfectas, ¿no? Y él procede, el demiurgo es el que procede a crear el universo, y a pesar de su rol de creador, su percepción varía nuevamente, ¿no? En los grupos gnósticos. Para algunos es malvado y perverso, para otros es simplemente ignorante de la existencia de un dios superior, el uno o padre trascendente. En otros enfoques gnósticos, el demiurgo es identificado con Yahvé, ¿no? El dios del Antiguo Testamento, como Marcian, que mencionamos, a quien los judíos consideran erróneamente como el dios supremo por haber quedado el universo. Y además, el demiurgo es producto de sabiduría, un ser divino de un rango inferior que alberga en su interior una chispa, ¿no? Una centella divina derivada, pues, de la esencia de su madre, ¿no? Entonces, el papel del demiurgo en el gnosticismo es actuar como un nexo, como una cadena descendiente de entidades, conectando el dios trascendente y su pleroma con la materia corporal o tangible del universo, ¿no? Entonces, en este esquema, sabiduría o sofía, se ubica en un nivel intermedio, el uno o padre, el ser supertrascente que no puede involucrarse directamente con la creación del universo y quedando así de manera exonerada por la creación material imperfecto del universo, de lo material del imperfecto y de lo malo, ¿no? Entonces, tenemos también aquí la gradación de cero, ¿no? Que es más o menos como lo que puse ahí, es el uno flash guión guión del padre, ¿no? Que a veces se le llama así, después de él, pues va bajando como una escalerita, pero que no puedo poner así, el pleroma, esta es la nación, dentro del cual está la sabiduría, después está la caída de sabiduría, después viene la creación de la materia primordial y del demiurgo, después el demiurgo plasma del universo concreto utilizando las formas de la materia primordial originada por su madre, las formas o las ideas que toma del pleroma. Entonces, así es más o menos la gradación de seres que tiene el gnocicismo. Entonces, pues la gnosis cuestiona la narrativa de la creación presentada del Antiguo Testamento, sin embargo, este enfoque permite observar la trascendencia de lo divino, explica la dualidad insuperable entre Dios y la materia, la materia representa el último y el más degradado escalón del ser, ¿no? Y en esencia es incompatible con la divinidad. Lo van van. Después tenemos aquí algo de la sustancia espiritual. Esta sustancia espiritual o neumática que también se considera divina existe principalmente dentro del pleroma y por ende pues también en sabiduría. fuera del pleroma se encuentra en el demiurgo. El demiurgo posee una chispa divina que heredó de su madre porque salió de ella, ¿no? Entonces posteriormente ahorita les voy a decir más o menos cómo el demiurgo tiene un poco de esta chispa, ¿no? Pero esta chispa del demiurgo se transmite al ser humano. En segundo lugar está la sustancia psíquica, ¿no? La sustancia psíquica la cual es generada por el demiurgo es una sustancia que es característica en ciertos aspectos de la materia como el principio vital o el alma del hombre que otorga movimiento y vida. Y tenemos la sustancia puramente material, ¿no? Que abarca toda la materia del cosmos, los animales, el cuerpo humano y todos estos elementos son creados por el demiurgo a partir de la materia inteligible que fue suministrada por su madre sabiduría. Te van a ver por qué esto es importante. Tenemos ahora sí la creación del hombre. Bueno, el mito de la creación que busca explicar el origen del hombre en el universo y la dualidad en su pral entre Dios y la materia surge pues este mito, ¿no? El de la creación del hombre. Esta creación es realizada como ya mencionamos a través del demiurgo con la ayuda de una serie de ángeles asistentes que él había creado previamente y que están encargados del sistema planetario juntos ángeles del demiurgo conforman al primer ser humano Adán a imagen del Dios supremo y semejanza del Dios secundario o el demiurgo como se narra en el primer capítulo de Génesis. Sin embargo esta imagen y semejanza creada ya casi inerte o se arrastra por la tierra incapaz de erguirse ya que los ángeles asistentes del demiurgo no lograron infundirle el aliento vital completo le habían otorgado el soplo vital psíquico de la sustancia que vimos suficiente para moverse pero le faltaba el espíritu entonces sabiduría llamada el demiurgo conmovida por la condición de Adán decidió dotar de esa imagen de Dios con el espíritu necesario y para ello pues sabiduría que es lo que hizo pues es una un artimaño un engaño ¿no? hizo que el mismo demiurgo soplara su aliento en esta imagen divina ¿no? al hacerlo el demiurgo transmite sin saberlo el espíritu divina esta chispa divina que él tenía por haber descendido haber salido de Sofía y que Sofía era del pleroma que contenía en su interior y que es heredado por su madre y se le insufla en su aliento ¿no? entonces el demiurgo queda de esta manera desprovisto del espíritu divino ¿no? entonces este acto revela una preferencia del demiurgo por el hombre sobre su creación directa ¿no? entonces tenemos que este espíritu lo que hacía distintivo un poco al demiurgo a la creación del hombre por engaños de su propia madre pues se lo da al hombre ¿no? entonces en un momento determinado bueno el salvador este debe deberá deliberar al espíritu humano a esta chispa divina ¿no? que actualmente está confinado en el cuerpo y debe guiarlo hasta el cielo hacia el pleroma que es su auténtico hogar entonces dentro del ser humano el espíritu es considerado que está hecho la imagen de Dios mientras que el alma y el cuerpo son solo semejanza entonces de acuerdo con la mayoría de los sistemas gnósticos tanto el demiurgo como sus ángeles experimentan envidia hacia el hombre a pesar de haber sido creado por ellos el hombre es a imagen del Dios supremo y contiene una porción de ese espíritu divino ese elemento que ellos a pesar de haberlos creados no poseen ellos solo les proporcionaron la semejanza entonces esta situación hace que el demiurgo se convierta en un enemigo astérrimo de cualquier ser humano que posea espíritu y entonces él se va a esforzar siempre por obstru obstru perdón obstru obstaculizar su salvación entonces por esta razón también se opondrá el salvador el cual cuando este descienda del cielo para rescatar este espíritu o esta chispa que queda dentro del humano entonces ¿cuál es pues la intención del demiurgo? el demiurgo se va a esforzar por evitar que esta chispa o centella presente en el ser humano sea heredada por todos los futuros seres humanos entonces su objetivo es que esta chispa se disperse entre muchos portadores y que finalmente queda atrapada en la materia perdiendo así el anhelo de retornar al cielo junto al padre trascendente y para cumplir este propósito el demiurgo crea a Eva siguiendo la interpretación de la de la gnóstica de Génesis introduciendo el deseo sexual y la procreación entonces como resultado la humanidad se multiplica y con el tiempo más seres humanos poseen esta centella o esta chispa divina pero cada vez más diluida hay que recordar que todo se va degradando entonces cada vez está más diluida más encarcelada en la materia dentro del cuerpo entonces la mayoría de los humanos distraídos por la materia que los rodea olvidan que ya van consigo esa chispa divina o ese espíritu es unidad esencial como el divino conduce a que el ser humano completo permanezca atrapado en lo inferior es decir lo material entonces vamos a tener tres razas de acuerdo a los gnósticos no existen tres categorías razas distintas que corresponden a las tres sustancias distintas que ya les había mencionado la primer categoría comprende a los seres humanos puramente materiales denominados como ilicos del griego ilie que significa materia y estos individuos no reciben ninguna insuflación del demiurgo y por tanto carecen de esta chispa divina también la segunda categoría incluye a aquellos que reciben la insuflación parcial del demiurgo específicamente el hálito de su propia y única sustancia llamada psíquica del griego psique alma entonces esto recibe en alma y finalmente la tercera categoría que agrupa tanto la insuflación psíquica como la neumática o espiritual los espirituales entonces los textos gnósticos no detallan completamente el motivo de esta división pero se presume que está relacionada con las diferentes clases perdón de hijos de Adán y de Eva se cree que los descendientes de Zed son los que son dotados de este espíritu ya que Zed como hijo fiel de Adán heredó los secretos de la Gnosis impartida a su padre según la tradición esotérica y entonces algunos gnósticos sostienen que los espirituales incluido que aparte dentro de estos espirituales está Judas Iscariote considerado como traidor pero podría se cree que podía descender de Caín pero él Caín se opuso al demiurgo porque mató a Abel se opuso a esta ley entonces él es un considerado como dentro de los espirituales entonces los demás psíquicos y carnales o hílicos materiales serían descendientes de otros hijos de Adán o de Eva en circunstancias en que en que fue violentada o sea abusada por demonios según ciertas tradiciones y que no recibieron la Gnosis o al menos no de forma completa entonces ¿qué es lo que se salva? bueno pues esta clasificación de la humanidad en las tres categorías es crucial ¿no? en el contexto de la llegada del Salvador de Esteón los viene a rescatar cuya misión es redimir simplemente espíritu de la misma manera que anteriormente había sido redimida sabiduría de su pecado ahora la carne siendo pura materia está destinada a desaparecer en la nada sin embargo el espíritu humano requiere ser salvado tanto de la carne como del universo material y esta es la tarea asignada al Salvador enviado por Dios para esta misión de rescate entonces aquí se introduce este tercer mito que tienen los gnósticos ¿no? el de la salvación o el soteriológico entonces el pleroma en su totalidad compadecido por la condición humana siente lástima por la parte superior del ser humano el espíritu que se encuentra encadenado en el mundo material y aprisionado en el cuerpo entonces para liberarlo para liberar al espíritu y permitir regresar a las alturas de donde provienen es que el pleroma envía este on el salvador a la tierra entonces ¿cuál va a ser el propósito de este salvador? bueno este on es conocido como el salvador redentor descenderá del pleroma atravesará las diversas esferas celestiales que rodean la tierra burlará los ángeles del demiurgo que lo gobiernan que son conocidos como los arcontes su misión principal del salvador es recordar a los seres humanos espirituales que poseen en su interior una chispa divina deben despertar del letargo inducido por la materia y sus preocupaciones y esforzarse al máximo por regresar al origen de esa chispa espiritual entonces el propósito del salvador es mediante es por medio de su revelación agitar el alma del hombre de tal manera que el ser humano pueda plantearse preguntas esenciales como de dónde vengo por qué posee un espíritu qué debo hacer para liberarlo de la influencia de la materia entonces la presencia de este salvador y sus enseñanzas tiene como objetivo despertar la conciencia espiritual en el ser humano guiándolo de nuevo hacia pues la salvación hacia el reino salístico entonces tenemos la revelación del salvador esta revelación que es proporcionada por este el salvador no sólo plantea preguntas esenciales de los seres espirituales sino que también les va a ofrecer medios para responder estas preguntas por ejemplo al recordar a los humanos de que su espíritu proviene del pleroma y que es hacia allí donde deben retornar el salvador los despierta del letargo causado por la materia y les muestra los caminos como el ascetismo y el desprendimiento para regresar al cielo al pleroma en un giro singular otro ser carnal semejante al salvador a este on sufrirá la muerte es decir el león el salvador él no va a sofrir la muerte va a ser otro que se parece a él mientras que el verdadero salvador va a ascender al cielo y de esta manera se engañan a los poderes de este mundo o sea al demiurgo y se completa el proceso de la redención entonces este acto simboliza que se superan las limitaciones terrenales y materiales asegurando que esta esencia verdadera y divina del salvador pues va a permanecer intacta y libre pues de las agataduras de la existencia física entonces ¿cuál es el destino de cada clase de cada uno? bueno pues la primera ¿no? compuesta de los seres puramente materiales los hílicos a menudo asociados con los paganos carecen de la capacidad para alcanzar salvación ellos ya son materiales ni para qué se esfuerzan en cambio la segunda categoría que incluye a los psíquicos que son frecuentemente identificados con los cristianos comunes los que no tienen la gnosis de la iglesia mayoritaria pueden obtener una forma de salvación intermedia y estos prestan atención a las incidencias del salvador y llevan una vida virtuosa al morir se liberarán de esta materia o de su cuerpo que no resucitará y sus almas se ascenderán a un cielo inferior esta región aunque superior dentro del universo está separada del pleroma y allí junto con el demiorgos sus ángeles benevolentes que eventualmente se redimen disfrutarán pues de una existencia dichosa ¿no? y la tercera categoría los seres espirituales su destino al momento de su muerte su cuerpo carnal se extinguirá junto con la materia su alma ascenderá al lado del demiurgo junto con las otras junto con las almas de los hombres psíquicos y también allí hallará felicidad sin embargo la parte más elevada de su ser cruzará el umbral del pleroma y allí se unirán con su contraparte celestial es decir con su espíritu gemelo superior que le espera en el pleroma en esta unión el espíritu descansará y se fusionará con la divinidad entonando himnos de alabanza y gloria perpetuamente hasta que ese momento llegue la vida de un gnóstico estará dedicada a profundizar en la sabiduría en la gnosis en el conocimiento traído por el salvado este eón ¿no? y su principal deseo será liberarse de la envoltura carnal lo antes posible permitiendo para que su espíritu regrese al pleroma para disfrutar la felicidad eterna entonces ¿cuál es la síntesis? bueno la podemos resumir en estos diez puntos existe un dios trascendente a menudo se llama uno bien o padre es la fuente suprema de todo esta divinidad es compleja se manifiesta hacia el exterior y esta manifestación es conocida como el pleroma o la plenitud de la divinidad dentro del pleroma uno de los eones divinos usualmente llamado sabiduría experimenta un lapso un pecado o una caída este error conduce a la creación de la materia primordial y del demiurgo entidades distintas del mundo espiritual del pleroma el demiurgo y no el dios trascendente es el que es el responsable de la creación directa del universo y utilizando la materia primordial forma las ideas que observa que observa en el pleroma o en su madre sabiduría la parte más auténtica y elevada del ser humano es el espíritu que es como una chispa divina procedente del dios trascendente a través de la sabiduría y del demiurgo su verdadero hogar es el cielo esta chispa divina está aprisionada en la materia es decir en el cuerpo humano y en el mundo material esta chispa debe regresar a su origen y este retorno es lo que constituye la salvación un ser divino conocido como redentor salvador o revelador desciende del pleroma para recordarle al ser humano su posesión de esta chispa divina iluminarlo enseñarle cómo puede retornar a su fuente original y la materia y el espíritu así como el mundo de arriba y abajo son incompatibles aquellos que reciben la revelación y buscan la salvación deben de rechazar todo lo material y corporal a través de la o del aceptar si se me fue elaborado ok no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento bueno voy a hablar algunos de los me va a faltar uno pero de los mayores grupos gnósticos que tenemos tenemos a los simonianos bueno estos deben de conocerlo muchos pues Simón el mago el padre de todas las heterodoxias heterodoxias en el cristianismo sus seguidores denominan simonianos y el texto inicial y claro es sobre Simón hayan hechos de los apóstoles en el capítulo 8 del 9 24 que es el texto que les puse ahí pero básicamente nosotros lo hemos oído que van a con los apóstoles ellos empiezan a poner las manos recién el Espíritu dice oye dame de este poder que tú tienes o sea cuánto quieres dime de cuánto me toca para tener este poder y a quien yo le pongo las manos también así el Espíritu Santo dice tu dinero perezca contigo porque has pensado el don de Dios se compra con dinero ¿no? y él les dice no rogad al Señor por mí a fin de que no me suceda nada de esto que habéis dicho entonces en este texto que tenemos en hechos Lucas intenta rebajar la importancia etológica de cierto personaje samaritano Simón este mago competía religiosamente con los primeros misioneros cristianos helenistas situándolo por debajo de la figura de Jesús y sus seguidores ¿no? el núcleo histórico del texto es probablemente el siguiente Simón fue un saumaturgo o sea un hacedor de milagros como otros de su época a los que los cristianos denigran como mago algunas gentes sin embargo lo creyeron enviado de Dios la encarnación de la divinidad fuerza de Dios que naturalmente hacía la competencia a la figura de Jesús entonces los simonianos eran judíos samaritanos probablemente independientes ideológicamente del cristianismo pero debían de ejercer en ciertos cristianos una influencia notable tanto para ser considerados incluso peligrosos la doctrina de los simonianos del siglo II es muy parecida a lo que ya hemos hablado un poco del gnosticismo y puede sintetizarse más o menos así que según Irineo de León fue tenido como la representación la simon fue yo como la representación del Dios Supremo fuerza o potencia entonces al igual que este tenía su pensamiento o sea femenino su contraparte y también Simón tuvo el suyo que mantuvo a su lado mientras deambuló en la carne mortal ¿no? este pensamiento este eón se había encarnado en una mujer llamada Elena ¿no? que Simón había rescatado de un prostíbulo entonces simbólicamente este hecho significaba que Elena era la reencarnación de sabiduría la que como sabemos en su lapsus en su caída había origen al universo entonces esta Elena había caído en poder de los ángeles manos o sea de la materia y había acabado en por la presión de estos como una mujer hundida en la materia o sea como una prostituta ¿no? y en una de sus múltiples reencarnaciones sabiduría por ejemplo también fue Elena de Troya ¿no? la causante de la guerra que describió Homero y finalmente en otra reencarnación era esta Elena que había sido liberada por Simón ¿no? entonces Elena es símbolo también del alma que cae en las redes de la materia y Simón es también el redentor gnóstico que la salva y en efecto Simón había descendido desde las alturas como redentor y había engañado a las potencias celestiales celestes malvadas los ángeles del demiurgo los alcontes muriendo también aparentemente en la cruz ¿no? entonces según Irineo de León Simón y Elena fueron efectivamente adorados como dioses por sus seguidores y pues al igual que los marxionistas los simonianos no eran nada afectos al dios creador del antiguo testamento y pues afirma Irineo de León en contra las herejías o refutación a las herejías dependiendo la traducción que los profetas pronuncien sus profecías inspirados por los ángeles creadores del mundo por esto los que han puesto su esperanza en Simón y en Elena no se preocupan ya más de los profetas y ahí se cortó bueno y afuera de libres hacen lo que quieren los hombres se salvan por la gracia de Simón no por medio de las buenas obras ya que no se dan acciones justas por la naturaleza sino sólo por convención así lo establecieron los ángeles que hicieron el mundo que esclavizaron a los hombres por medio de aquellos preceptos por lo cual Simón prometió que el mundo sería destruido y que los suyos serían liberados del dominio de los que lo crearon entonces esto igual realmente hay que tomarlo pues con pinzas porque parte de todo esto lo conocemos a través de los sus detractores de los enemigos de los padres polojeta ¿no? pero bueno son los grupos del gnosticismo tenemos el bar de sianismo ¿no? nombrada así por bar de sanes ¿no? el cual fue un maestro gnóstico a finales del siglo II y es el segundo grupo importante que vamos a conocer esta noche ¿no? bar de sanes también es conocido como filósofo arameo y notablemente él fue influenciado por la teosofía egipcia hermética ¿no? y vivió gran parte de su vida en la corte del rey Abgar IX de Edesa entre los años del 179 y el 216 la tradición afirma que este rey descendía de otro rey del mismo nombre que supuestamente se comunicó con Jesús ¿no? bar de sanes huyó a Edesa cuando los romanos conquistaron y probablemente falleció en Armenia o Siria sobre alrededor del año 222 y su pensamiento pues es similar pero no idéntico al de los valentinianos que se conocen ¿no? a través de los tratados heresiólogos heresiólogos de Hipólito de Eusebio de Cesarea y de Epifania de Salamis y pues un diálogo sobre el destino de la libertad escrito por uno de sus discípulos llamado el destino o leyes de los países ¿no? de acuerdo con Bar de Sanes lo que consistía bueno existían dos principios fundamentales Dios la materia la obscuridad entre ellos cuatro elementos primordiales luz, aire, fuego y agua generados por ambos principios prendieron las tinieblas para crear el universo y este universo está compuesto de elementos superiores psíquicos pero no espirituales y elementos inferiores o sea materiales sobre los cuales se extiende el mundo puramente espiritual y divino o sea solo el logos o el pensamiento la emanación del principio de Dios puede imponer orden en el mundo inferior evitando su caída total de lo que representa una primera salvación entonces el ser humano parte de este mundo se encuentra en su cuerpo material como obstáculo para el alma emanada del principio bueno que alcanza la salvación sin embargo el logos pues decían salvar a la humanidad en carne en Cristo cuyo cuerpo es solo aparente nuevamente el docetismo está aquí presente y a través del conocimiento Cristo como redentor enseña cómo el alma puede unirse a la divinidad en la cámara nocial celestial después de la muerte dado que los humanos no están fatalmente sujetos al poder de los astros y la materia y poseen el libro albedrío y que pueden optar por escuchar las enseñanzas del revelador y revelar pues esta salvación tenemos a los más interesantes aquí los y bonitas y libertinos este tercer grupo se destaca por su excepcionalidad en el contexto ascético de los siglos dos y tres entonces la fuente principal de este grupo nuevamente es Epifanio de Estalamit aunque Irineo de Leon y Eusebio de Estaria ya habían reportado conductas corruptas entre los herejes gnósticos pues Irineo en su obra contra las herejías afirma que los valentinianos al considerarse espirituales y ya redimidos creían que podrían hacer con su cuerpo lo que quisieran porque ya la carne no afectaba su espíritu salvado entonces esto les permitía entregarse pues a placeres carnales sin ninguna restricción entonces Irineo describe que los gnósticos como corruptores de mujeres que acusaban a algunos de arrebatar desvergozosamente esposas de otros hombres y habla de los gnósticos como los carpocratianos fundados por carpócrates que vivían una vida lujuriosa y realizaban todo tipo de acciones incluso las más impias para evitar la reencarnación por ejemplo tenemos del gnóstico Marcos Irineo relata que seducía a mujeres ricas y elegantes ofreciéndoles la gracia divina a cambio de bienes y favores sexuales buscando la unión con el uno tenemos a los vivonitas que según epifanio de salamis celebraban rituales litúrgicos con epícidos sexuales donde hombres y mujeres se unían indiscriminadamente consumían semen y sangre menstrual como si fueran el cuerpo y la sangre de cristo y justificaban sus actos con razones teológicas creían que cada acto sexual pagaba un peaje para atravesar los cielos y acercarse al pleroma para pasar por los arcontes estos vigilantes de estos cielos y también sostenían que para evitar también sostenían que evitar el embarazo en estas uniones litúrgicas era crucial para ¿por qué? pues porque la gestación significaba cooperar con el demiurgo en la creación de una prisión material para este espíritu ¿no? entonces los académicos hoy en día no están divididos entre la veracidad de los relatos de Epifanio algunos creen que reflejaba hechos reales entre los otros coinciden bueno que son exageraciones son menciones para denigrar a los herejes bueno a los que él denomina herejes gnósticos y solo disponemos desafortunadamente del Panarion que es esta obra de Epifanio como fuente entonces es difícil pues saber con exactitud pues la verdad ¿no? de este asunto y pues tenemos lo que va a ser del gnosticismo bueno experimentó un gran auge durante aproximadamente dos siglos pero su declive como una presencia perturbadora dentro de la gran iglesia es algo pues enigmático ¿no? para parece que los gnósticos se fueron desvaneciendo gradualmente tras enfrentar ataques desde diversos frentes uno de los frentes fue el neoplatinismo pelotino en su escuela criticaron duramente a los gnósticos cristianos calificándolos de filósofos débiles y deficientes trataron de mantener una especulación sobre los primeros principios del universo el ser humano su relación del bien y el uno dentro de los límites de la filosofía griega rechazando la superstición judio-cristiana que según ellos desvirtuaba la filosofía cuando el imperio se convirtió al cristianismo tras Constantino el Grande el platonismo fue adoptado por las clases cultas en occidente y en oriente y como un sistema filosófico más compatible con el cristianismo entonces en este contexto es que la Gnosis nuevamente criticada por ser percibida como una versión degradada y mítica de la filosofía platónica vista como simplista y rudimentaria a los ojos de varios eruditos este fue el primer frente que sufrió el segundo fue la oposición que provenía de las clases menos educadas para quienes cualquier filosofía pagana carecía de sentido tras el triunfo del cristianismo entonces los sistemas gnósticos les parecían excesivamente filosóficos complicados abstractos en comparación pues con la doctrina cristiana percibida como más clara y sencilla y un tercer factor era que el gnosticismo no encajaba en la atmósfera religiosa en la era post-constantina que favorecía una religión universal de todo el imperio el gnosticismo al ser visto como una religión para una élite espiritual aristocrática y no para el pueblo en general pues quedó marginada entonces la combinación de estos tres factores pues contribuyó al declive del gnosticismo en un periodo de 200 a 300 años y esta corriente pues pues representa una de las interpretaciones más singulares y coherentes de ciertos puntos de principios generales de la historia pero generales de la filosofía platónica y del legado judío y cristiano entonces los gnósticos cristianos por ejemplo creían que Jesús de Nazaret había sido la encarnación de este salvador gnóstico en la historia pero bueno pues a pesar de su declive el espíritu del gnosticismo no desapareció completamente vamos a ver digo ya no compito este curso nada pero va a resurgir más adelante con el maniqueísmo en el siglo III y muchas de sus ideas bueno sobrevivieron hasta el siglo XI y el siglo XIV con el catarismo y varios de sus antecedentes y yo me atrevería a decir y bueno tal vez aquí Juan lo corregí que incluso con vemos yo creo que tomó ciertas partes o incluyó en todo lo que está masonería este gnosticismo entonces es la clase que tenía preparada para ver no sé si tengan preguntas comentarios pues sí yo solamente como comentario puedo agregar que el gnosticismo es una forma de solucionar algunos problemas que vienen desde la religión hebrea antigua como de los desafíos que representa la inmersión de la cultura griega y el que hacer con la figura de la mujer divina dado que en el primer tiempo en el primer templo la la deidad femenina jugaba un papel fue muy importante y muy importante y ella era la que regía estas ideas de la sabiduría de presentar al hijo ya sea el rey o el mesías este celeste esta idea pues fue trascendiendo como parte de la religión periférica israelita rechazada por el judaísmo monoteísta rechazada una vez que el cristianismo también tiende al monoteísmo y en una cierta forma el catolicismo trata de resolver el problema creando una subordinación en la figura de María y de la cual por eso continúa esta figura femenina ya en un nivel secundario terciario pero aún presente dentro del imaginario religioso y en cierta forma el narcisismo trata de recuperarla pero a la vez trata de quedar bien con esta cultura griega y con la cultura judía de la figura de de culpar a la mujer de los errores del universo o de su desfase y así como los los gente de de Josías y sus reformistas acusaban a a la reina del cielo de ser la causante de los catástrofes y de las derrotas que pudieran tener en su en su noción o que el culto a la misma pudiera ser la causa del desvío de Israel y por lo tanto se requería una una religión con mayor énfasis en la ley con mayor énfasis en una sola figura que fuera ya no el hijo sino un solo dios que fuera Yahvé sin esa subordinación y sin otra cosa los nosicistas también trataron de culpar o de resolucionar algunos problemas este haciendo esa figura inferior para para la mujer y por otro lado también está el que hacer con este dios tan salvaje tan legalista y tan cruento que presenta la religión del segundo templo la religión hebrea que viene de Babilonia y que nos presenta una deidad bastante cruente bastante difícil entonces pues los gnócicos tratan de darle solución colocándola en esta figura del demiurgo y así quedar o dejar a la divinidad exenta también tratan de de empalmarse con la visión aristotélica del único inmóvil que es mucho más trascendente y de ahí que se hacen esta separación y fragmentación de la degradación de los seres también así es y efectivamente algunas u otras formas de gnosticismos son trascendentes aún a nuestros días ya sea porque la recuperamos vía ya mencionó Javier el neoplatonismo ya sea porque está vigente en estas discusiones ustedes escucharon a Javier en algunas partes dice esto se parece a la doctrina de Adán Dios en estos dioses que caen que tienen que retomar a reformular la materia en las en las divinidades que tienen ciertos ciclos etcétera y donde van ocupando lugares de manera gradual y ascendente donde Adán en un momento es el padre pero en otros momentos es el hijo en otros momentos es el espíritu o es acompañada de la espíritu santo o el espíritu santo entonces en este juego de rioles intercambiables en las deidades en algunas corrientes antiguas del pensamiento mormones están están ahí presentes pero no son únicas de nosotros y efectivamente la no solamente la masonería sino mucho el misticismo católico y y este periférico de de Italia y Alemania este van a estar presentes ahí hasta vamos a tener el quietismo este en Francia esta visión contemplativa y este y va a ser un cristianismo que siempre va a estar ahí latente no es el más importante pero si es el este el más el referente y obviamente que nosotros vamos a encontrar algunos elementos enriquecedores cuando cuando se hable de la cámara nupcial de esta idea de de la gradación que hemos visto o sea que hay salvaciones por grados que este que hay unos que pueden estar más en contemplación con la divinidad unos que nunca van a volver a contemplarla este y que está también forma parte del misticismo y recordar que pues el niblis este hace recupera muchos elementos que considera que se pueden equiparar comparar con el templo sobre todo porque los gnósticos son muy dados a esta idea de de que hay símbolos de que hay signos este y en el caso de la versión neoplatónica pues este estos signos y signos signos y señas fueron un papel muy importante para poder este invocar los poderes celestiales no conociéndolos tú no puedes este invocarlos y esto tiene su raíz precisamente en el gnosticismo y también para finalmente agregar quien tenga ganas de entretenerse puede este leer el péndulo de Foucault y así a manera de novela puede ir encontrando cómo se entremarañan unas y otras historias este para dar vida al gnosticismo y recuerden que y con lo que estamos viendo con Javier que esto no tiene nada que ver ni con la teosofía ni con los grupos de la conciencia universal ni con muchas organizaciones que ustedes pueden vender estas ideas de trascendencia pero que en realidad es este especialmente para vender ideas y no para investigaciones entonces van a encontrar muchos grupos de ese tipo que se van a presentar como teosóficos o místicos o trascendentes universales pero muy rara vez estos grupos realmente leen o estudian la propuesta de estos gnósticos y pues que estos gnósticos siempre lo estamos viendo con la con la lente de sus críticos casi no podemos tener textos este que procedan de ellos los más este avanzados ya son hacia el siglo tercero cuarto cuando ya el neoplatonismo reformula todo esto y le da un cauce este más cercano a lo que nosotros este aprendemos como cristianismo pero estamos siempre viendo sobre el lente de sus críticos y ya saben que los críticos pues a veces como bien señala Javier le van a exagerar y van a poner notas de que si es como cuando dijeran nosotros en la antigüedad no pues es que a sus este a sus reuniones sacramentales este comían niños no cosas así entonces este con tal de criticarnos pues son capaces de inventarnos un montón de cosas y muy probablemente esto ocurrió también con los místicos entonces podemos saber algunas de esas cosas por ellos intuimos otras gnósticos pero pues no tenemos la certeza porque siempre estamos viendo bajo el lente de sus críticos la siguiente clase vamos a ver un poco más sobre ciertos textos sobre hechos gnósticos de los apóstoles gnósticos y algunos evangelios gnósticos pero de esto que mencionaba Juan en el libro de según yo es el gran discurso iniciático tenemos cosas como las que pues acaba de mencionar Juan dice por ejemplo los que reciban los misterios en todos los lugares de la región del indescible serán reyes familiarmente y permanecerán también después de los que reciban el misterio del misterio primero son dispensados de acuerdo con la gloria de cada uno de ellos de modo que los que reciban los misterios superiores permanecerán en los lugares más altos y los que reciban los misterios inferiores permanecerán en los lugares inferiores como reyes en la luz de mi reino estos solos son los del lote del clero del reino de la primera región del indescible los que reciban perdón creo que este es el lote del segundo rey para los que reciban los misterios de la segunda región del misterio primero igualmente los que reciban los misterios de la segunda región es la primera región de fuera también permanecen detrás del segundo rey distribuidos en la luz de mi reino según la gloria de cada uno de ellos estos son los tres lotes del reino de la luz vemos cosas como ese Juan similares habla de ciertas señas que debemos de entregar o saber cómo librar a estos arcontes a estos ángeles que vigilan el cielo para poder llegar o unirnos al pleroma este entonces es muy interesante Sergio hace una pregunta y él dice como santos de los últimos días nos apoyan algo en el esticismo en nuestra doctrina ¿qué piensas Juan? pues considerando que a veces nosotros consideramos la apostasía con esa idea de dispensación se va una dispensación viene la apostasía aparece otra dispensación de la verdad se va y viene y aparece la última sin embargo no es una línea así de estancos sino es una ruta de marea que podemos decir que la apostasía o la gran apostasía no ocurre con la edad media ni ocurre en este periodo sino que tiene su gran cataclismo con la pérdida de las primeras ordenanzas del templo anterior a la reforma de Sequías y Josías esta pérdida de principios es algo que se va a dinamitar y que va a estar repartido por todo este el mundo judeocristiano pero también en toda esta ruta de comunicación que hemos visto entre Persia Egipto Grecia y Roma y van a estar ahí estos grupos van a estar recombinando este relaborando a veces ampliando a veces recuperando un punto que otro grupo no está teniendo en cuenta y claro va a haber cosas que nos van a sonar muy parecidas sin embargo la restauración si bien tiene elementos que podemos identificar como correspondientes o interesantes tiene su propia significación su propia reinterpretación de las cosas y no siempre va a ser este exactamente lo mismo aunque en la superficie nos parezcan muy parecidos las finalidades o la forma en que finalmente se obtiene la salvación o el acceso a la divinidad o la teosis que ofrece la teología y pensamiento santos últimos días si bien tiene elementos que podemos identificar parecidos en algunos aspectos el sustrato teológico la forma en que concebimos la redención la forma en que concebimos la gracia y la salvación es totalmente diferente y es lo que nos hace distintivos no solamente de ellos sino de los demás grupos cristianos entonces la restauración nos permite ver estos elementos con mayor luz pero no significan que nos apoyen o nos dejen de apoyar son solamente elementos de recombinación de principios y verdades que han estado ahí presentes en esta ola de dispensaciones que cruzan un mar de posasía en todos los tiempos entonces en este en este oleaje pues alguna perla por ahí nos aparece pero yo considero que en la restauración tenemos el tesoro completo ya lo mencionaste pero creo que es de gran valor porque creo que tenemos una parte de este bueno esta apostasía estas cosas que se perdieron o cierta riqueza si bien yo creo que falta gran parte en esta si ustedes notaron esta cristología que tiene el gnosticismo es un tanto diferente no te habla mucho de que va a molir por tus pecados o de la gracia o cosas así no habla de una gnosis un conocimiento que tienes que saber para pasar estos vigilantes estos arcontes ciertos símbolos señas que tienes que entregar para regresar con Dios entonces si bien yo creo su cristología es tal vez errónea creo que contiene ciertos elementos de una gnosis de un conocimiento que realmente Cristo probablemente compartió y que obviamente como se fue en este mar de tanto neoplatonismo de muchas cosas siento como ese algo hay algo hay ahí de verdad una que otra perla que nos puede ayudar a comprender y que mencionaba Andrés dice eso que está leyendo suena al templo y de hecho en el libro de historia de la iglesia en la dispensación del cumplimiento de los tiempos si es así no Juan el verde el verde hay una cita de Brian Young donde dice que los signos y señas que aprendemos en el templo se los vamos a dar a ángeles vigilantes para que nos van a permitir pasar entonces yo recuerdo haber leído ese texto en el 2012 iba iniciando en la misión estaba en el CCM y cuando lees que el gnosticismo tiene algo así que interesante porque bueno no son ángeles bueno aquí dice bueno ángeles el demiurgo arcontes ¿no? entonces que te hace pensar y dice sacra es muy interesante todas estas tradiciones y sobre todo ajá y fíjate Gabriel que exactamente ahí das en la clave recordemos que todo eso que estamos viendo aunque tiene a veces una terminología rara porque procede del griego es cristiano entonces muchas de las críticas que luego nos hacen de que son medio satanistas ustedes o de donde sacarán sus símbolos que a lo mejor son de Babilonia etcétera se olvidan que todos esos tratos siguen siendo cristiano es una forma diferente de percibir las cosas de criticarlas o de tener una experiencia pero sigue dentro del entorno cristiano no no es este algo ajeno a la discusión cristiana y estas personas no tenían una vocación distinta de este de llevar a las personas a adorar a dioses paganos o tener unas cierto tipo de prácticas este contrarias finalmente cristianismo incluso en aquellos que apelaban a esta forma de de adamismo cristiano que también estuvo presente hasta la edad media no este entonces muchas de las críticas que luego nos hacen es precisamente esa es que eso quién sabe de qué es este demonio lo sacaron y aquellos que nos critican en ese sentido recordar esto es también cristianismo no es el cristianismo dominante no es el cristianismo más popular pero forma parte de la reflexión cristiana y está muy muy enraizada con las discusiones judías del primer templo de hecho yo creo es un punto muy interesante porque me dice ah es que se robaron el modernismo es una copia de la mazonería de la solanza del templo es como pues espérate probablemente la mazonería tomó esto del cristianismo o sea como dijo Juan no es el cristianismo dominante pero el cristianismo y es que aquí hay algo que ponernos a tomar en cuenta qué es lo que determinó que iba a ser el cristianismo ortodoxo si tenemos los padres de la iglesia yo creo que hacemos el trabajo de teniendo partes básicas de la cristología y todo pero hay yo creo cosas que sí quedan fuera y que tenemos esta pues no tenemos una forma de saber ah no si esto si esto no y como bueno esto es cristianismo y yo creo es lo rico de la restauración que tenemos tanto una cristología correcta donde recordamos la la gracia sabemos que Cristo vino no solo a sufrir nuestros pecados sino nuestras nuestras enfermedades socorrernos con la gracia ser más como él pero también tenemos esta parte no esta gnosis este conocimiento estas ordenanzas entonces yo creo que tenemos cosas bien interesantes y en un proceso de recuperar y reinterpretar incluso la divinidad femenina esta figura que todavía nos falta terminar de cuajar que es la madre celestial lo tenemos ahí como parte de esta misma discusión que ellos trataron de resolver a su manera y que creo que nosotros cuando tengamos mayor revelación tendremos una solución mucho más completa y que equilibre todos estos puntos que son cuavos sueltos y que para los gnósticos era importante la recuperación de la sabiduría o la madre celestial o la virgen etc y que ahí yo creo que será parte de la ruta de la restauración que podamos tener estos elementos que ya los tenemos en chispitas pero que se pueden completar en un momento dado más adelante sí digo ya estaríamos toda una clase para hablar de la reina de los cielos de acera del espíritu la espíritu para que se entienda pero sí no sé si alguien tenga alguna pregunta más u otro comentario algo de lupana digo aunque lo lo digamos como tales de broma pero es una forma que el cristianismo probablemente primitivo trató de mantener la imagen de acera de esta consorte que tenía y es una forma en la que traducir nosotros tenemos ahí como dice Juan cinco en la presentación en la presentación de Jesús en el templo quienes se alegran por esta presentación y están esperando como parte de la promesa están viendo el regreso de la diosa madre y del hijo al templo entonces cuando se alegran con María y se hace esta oración y este magnificar que más adelante hace Elizabeth está relacionado con este regreso de la virgen y del hijo al templo como ese camino de regreso a casa que es un camino de regreso a casa que como restauración nosotros también estamos emprendiendo y que nos indica que la restauración va a ser un proceso aún más largo y más complejo necesitamos todo un episodio un curso pero bueno no hay preguntas pues eso es todo no nos no diría que mañana porque tengo un vuelo pero nos estamos viendo pronto les alejamos ahí por el canal cuando y todo vale estén bien no 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 Gracias.